Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un video mas de reseñando al día hasta aquí con su buen amigo Peter Y bueno yo se que ayer no les subí video, voy a hacer todo lo posible por hoy subirles 2 y si no mañana les subo 2 Osea porque hoy tendría que haber subido el 6 entonces voy a tratar de subir el 5 y el 6 En el peor de los casos entonces mañana subo 6 y 7 para... osea si voy a tratar de subirles 2 reseñas ya sea hoy o mañana Porque si ayer pues tuve algunos problemillas que lo siento Ahora yo se que en el clan de argentinos a este... este Héctor... ah no al parecer Héctor ya se cambió de clan Porque antes estaban guerreros en argentinos o... bueno no estoy... no, 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 yo estoy mal En argentinos esta Pancho46, Pancho ya me habías mandado por twitter este... tu clan Lo estuve busque, busque y busque y no lo encuentro, yo se que yo soy el maldito desgraciado que no te encuentre Y que yo soy el malo de la historia Entonces mira, como me esta pasando lo mismo con otros 3 suscriptores también de... de... esta lista de reproducción Les ofrezco esto En vez de que obviamente esto sea interactivo y que yo este grabando pues el video directamente del juego Mándenme una foto a mi twitter de arroba iphone-peter de su aldea Obviamente me la ponen así al máximo, lo más grande posible que se... que se pueda ver para que yo pueda ver así su aldea Y este... se las reseño, aunque sea una imagen, les reseño esa imagen Creo que sería una buena solución para ustedes porque yo sé que ya llevas más de mes y medio esperándome Y pues no es justo, tú ya tienes que subir de nivel, tú ya te lo mereces Entonces... ayúdame con eso, eh... mándame una imagen a mi twitter Apenas me llegue esa imagen, pues eh... junto con los otros 2 o 3, este... con que... con 2 Con que 2 de los 3 me las manden, pues hago ese video como que especial Eh... este... en donde ya pues los reseño porque en serio, en serio no los he encontrado Y yo sé que tú debes pensar que yo soy un maldito desgraciado Contigo también está el del clan de Dragon Ball que también me puso muchas explicaciones No, búscalo de esta forma, estamos así También te estuve, busque, busque amigo Pero en serio es que son muchos clanes, este... muy grandes de Dragon Ball Y pues no te encontré, entonces ayúdame con eso por favor Mándame una foto a mi twitter de iPhone, guión bajo Peter Está aquí abajo en la descripción del video Como en todos los videos de Clash of Clans se los he dejado Este... y ya pues yo te contesto, ¿no? Y te mando y te digo, ya me llegó, gracias, este... y cosas así El tercero que también me pasó con esto fue con México Que así solo es México Y bueno, por la descripción Hay muchos, tienes 20... bueno me habías puesto que eran 29 No encontré ningún clan que tuviera 29 Estuve buscando que tuvieran desde 18 hasta 35 En ninguno encontré a Escalazo Entonces pues si quieres también mándame una foto Y con eso puedo hacer un especial de, bueno, fotos o madres así, ¿no? Bueno, después de esto Lo que es Warrior The Might Me metí todo el día, estaba completamente arrasada No había nada en pie, entonces pues ya sabes que... O sea, si tuviera la mitad de la aldea todavía como que haría un esfuerzo, ¿no? Pero cuando toda la aldea está arrasada pues es imposible Espero que la siguiente semana pues ya no esté arrasada toda la aldea También la de The Black Knife O sea, el cuchillo negro Me metí también todo el día, estaba completamente arrasada Espero poder reseñarte la siguiente vez También por eso fue que me esperé hasta las 2 de la tarde Casi 3 de la tarde para grabar Porque bueno, cada vez que me metía siempre estaba arrasada tu aldea No creen que digo, ah, bueno, está arrasada Pues no, o sea, me espero y digo Voy a darles chances Y luego lo curioso es que por darle chances A gente que estaba arriba lo atacan Es un desmadre, pero bueno Espero tener mejor suerte la siguiente vez que venga aldeas de nivel 5 Y que tu aldea esté completa Si llegas a decidir que ya quieres subir a aldea nivel 6 Avísame para actualizarte y pasarte a las aldeas de nivel 6 A esa lista que tengo de aldeas de nivel 6 Bueno, dicho esto Vamos a buscar la primera que es Team of Legends Rápidamente porque no quiero que el video sea eterno Team of Legends Me habías dicho que eran 7 Pero bueno, bajaron un poco Ahorita están en 4 Espera un momentillo Verde con una Y No me pareciste Vamos a ponerte Ah, es que yo la cagué No le puse bien Legends Team of Legends Porque incluso lo puse con minúsculas Y si te encontré Si, estás aquí Jesús Para que veas que hace poco me metí Por favor que no te hayan destrozado en este momento Porque quema la pata Ok, pues esta es una aldea antifarming La estuve viendo La verdad es que técnicamente ya puede subir de nivel Ya tiene los muros al tope Ya tiene este mortero también al tope La tiene la torre de magos a nivel 2 La verdad es que ya no hay nada que detenga aquí a nuestro amigo a subir al siguiente nivel Es curioso porque bueno Aquí en el centro Como muchas veces les he dicho La defensa aérea llega a ser muy importante Podemos ver que por todos lados está defendiendo Por donde quieran lanzar gigantes En este caso Sanadora Aunque sabemos que hay otras tropas Pero bueno, yo casi siempre Pongo el ejemplo con Sanadoras Rara vez que usan globos Entonces está muy bien rodeada O sea, está muy bien centrada Aquí lo único que a mí medio me atormentó Y no, y medio O sea, tampoco crean que es así de Ay no, ya esto fue Esto está horrible No, o sea Medio me atormentó un poquitín Es que hayan dejado Pues aquí abajo en el clan de El clan del clan, eh El castillo Meme para mí El castillo del clan Porque O sea Si de acá abajo es muy raro Que te vengan a atacar Siendo que generalmente Las tropas vienen de aquí arriba Porque ¿Qué es lo que pasa? En un aldeo antifarming Como lo hemos hablado muchas veces Lo primero que te atacan Es el ayuntamiento Y bueno Si se animan un poco a atacarte más Llegan a O sea, vienen de esta dirección Y hacia abajo Para atacarte esto, ¿no? Posiblemente Digo, el mortuero se me hace Que está en buena posición No sé Si ya has probado Digo No pierdas nada Con intentarlo una o dos veces Obviamente que tu castillo Pues tenga tropas Dejarlo de este lado Dejar de este lado Yo creo que sería Una mejor defensa Yo creo que diría el wey No, no manches Este no la pensé bien El wey tiene algo adentro Y la piensa y se va, ¿no? Pero pues bueno De ahí en fuera Esta defensa Creo que es muy buena Creo que Por donde la veas Digo Hay veces que el mortero Lo ponemos aquí en el centro Porque llega a ser más efectivo Aunque no está mal La combinación También podríamos cambiarlo Ahí también Por si alguien más Vesta al día Y dice ¿Sabes qué? A mí sí me gustó Nada más que Como dice tú Peter Voy a cambiar el mortero Al centro Y la defensa aérea arriba Pero ahí son pruebas Que tienes que hacer Yo no digo que esté mal La defensa aérea aquí Al contrario Está bastante Bastante bien puesta Podemos suponer Que bueno Entre estas intercalaciones O sea A mí no me sorprendería Que estén prácticamente Todas las trampas Las trampas de salto Las bombas que ya tengas Acá abajo No debes tener nada Porque insisto Casi siempre Te deben de estar Llegando de arriba Por el ayuntamiento Eso es lo más normal Y generalmente Pues las trampas Se las ponemos En esta dirección Para que bueno Esta persona Se desanime Y se quiera ir En general Me gustó mucho Tu aldea Sigue así Insisto Creo que ya puedes Subir a nivel 6 Ahora sí que si Por decirlo así Tienes el sello Peter O sea Ya Este No creo que tengas Nada más que mejorar aquí Porque no creo que Ni siquiera en laboratorio Tengas algo que mejorar Entonces pues ya mano Ya Este Yo sé que te estabas esperando Igual a que te reseñara Pues ya Ya no esperes Ni un minuto más Vamos a ver la que sigue Que de hecho A este según Yo ya lo había Sí A este ya lo había Reseñado Pero me pidió Una segunda reseña Después de que Cambio varias cosas Es No No es mexicano Es guerreros Guerreros MX Ya Y si no me falla La memoria Como fue que te encontré Creo que es este Estoy casi seguro Que es este Sí porque aquí Había dos sectores Y es este Algunos de ustedes Se acordarán Que ya lo reseñé Alguna vez Bueno Me pidió una segunda reseña Ya llegamos En este punto de la lista Se pueden dar cuenta Que también es una aldea Antifarming Que ya de hecho Ya está subiendo A nivel 5 Porque pues igual También ya tiene Los moros al tope Ya tiene el mortero Al tope Ya tiene Así que Cuando tienes Las defensas Que son consideradas De splash O sea Y recuerden Para la gente nueva Para la gente que me diga Peter Que es este daño De splash Bueno Es cuando una Defensa En vez de hacerle daño A un solo objetivo Le hace a varios Como puede ser Mortero Torre de magos Que en vez de pegarle Digamos que a una sola arquera Le pegas Y liberas Ponle tú a 40 Están cerca del mortero Y el mortero Ataca a esas 40 De un putazo Pues las puede matar A las 40 De un solo putazo Dependiendo del nivel Que estén las arqueras Y dependiendo del nivel Que tengas el mortero Pasa exactamente Lo mismo con las torres De mago Que tiene exactamente La misma habilidad De hacerle Un buen de daño A ciertas unidades A un buen de unidades Al mismo tiempo No solo a una Por eso se le llama Daño de splash Este Entonces Si ya tiene Estas al máximo Diciendo que tu defensaria Ya le estás subiendo A nivel 3 Pues ya era más que obvio Este Que subieras a nivel 5 Muy bien Posiblemente Bueno A mi los adornitos Me atormentan Porque siento que no sirven Para nada Entonces Yo los vendería Digo todavía no Porque pues Estás empezando Y todavía te sirven Un poquitín Como para decir Ah pues se ven bonitos Pero también ya cuando Estás en niveles 8, 9 y 10 Que prácticamente ya Entre las 4 torres De mago Entre los 3 morteros Entre las 6 Este Torres de arqueras Y Ya vayas Y estos Los héroes Ya la verdad Es que no te sirve De nada Ya te está ocupando Demasiado espacio Los adornos Y los vendes Te van a dar Una vasofia Por ellos Te vas a sentir mal De lo que te van a dar Pero pues Ya ni modo O sea En la neta No sirven mucho Los adornos Recuerda que bueno Como lo vimos En la aldea anterior Generalmente Yo recomiendo Que los ayuntamientos Los dejes en alguna esquina Como aquí Como aquí perfecto Tienen las chozas Yo diría Que este ayuntamiento Lo hubieras dejado Totalmente en la esquina Yo creo que ahí Sería como Algún punto También Generalmente Las aldeas Trata de dejarlos Lo más centrado Que puedas Recuerda que ya Con la edición De aldeas Puedes ver Con un punto Que está más o menos Como por esta dirección Ahí es tu centro Y de ahí pues Empiezas a construir A tu alrededor Digo también entiendo Que como tienes Todavía un poco De follaje Pues ahí está Medio complicado Igual y no lo puedes Quitar porque tienes Ahorita tus tres trabajadores Este trabajando Bueno yo ve a dos La verdad no me estoy Dedicando a ver al tercero Si no pues Entonces ya O sea ni lo pienses Ya quitar los demás Y si quieres Centrarlo un poco más A la larga Creo que funciona Más una aldea centrada Que una aldea esquinada Porque te pueden Lanzar una tropa Desde cualquier ángulo ¿No? Yo creo que ese es ahí Pues el problema Que generalmente Se llega a tener Aquí por ejemplo Lo curioso es que Si se dan cuenta El castillo Se lo tiene adentro Mientras que La defensa aérea La tiene afuera Es posible que la tenga afuera Porque la está mejorando Entonces no hay ningún problema Con eso Porque pues Al final del día Si es una mejora Recuerde también Para la gente nueva Porque luego La gente nueva Este Y más en estos niveles Ya en niveles avanzados Pues no se los tengo que decir Pero cuando estás en niveles Tres, cuatro Muchas veces Estás mejorando Tu torre de Bueno Si tu torre de mago Tu primer mortero Y dices Ay a huevo Ahorita mi mortero Va a ser un buen de daño Y se está mejorando Y de repente dices Oye pero ¿Por qué no hizo nada? Y eso pasa Porque recuerda Que siempre Siempre Que estás mejorando Este Una Ahora si que una defensa Se vuelve Temporalmente inservible Es como si no existiera Es como si estuvieras Teniendo ahí un hueco Totalmente bueno Para nada Hasta que se vuelve a completar Si es una defensa Que está apagada Hasta que termina su mejora Muy parecido A lo que pasa también Con los recolectores de elixir Que los recolectores de elixir También dejan de producir Mientras Están mejorándose En caso de por ejemplo El laboratorio Si alguien tenía la duda Si estás mejorando Algo en el laboratorio Y de repente Decides Mejorar el laboratorio En sí Bueno lo que tenga Y digamos que te faltaban No sé Siete horas Para decirte algo Bueno No va a ser las dos cosas Al mismo tiempo El obrero Va a empezar a construir Ponle tú que se tarde Tres días Dependiendo de En qué nivel lo estés subiendo Y una vez que ya terminaste De subir el laboratorio Al nivel cuatro En este caso Siguen donde se quedó La mejora Y si le faltaban Esas siete horas Bueno Desde ahí Sigue hacia adelante No te reinicia Ni nada No te preocupes Pero pues ahí se queda Son cosas que deberías de saber De ahí en fuera Pues insisto Pues ya era más Que necesario Este Cambiar Subir tu ayuntamiento Felicidades También ya Igual es porque Yo me tardé mucho En reseñarte Pero pues ya O sea Técnicamente La defensa aérea Una vez Completada Posiblemente La meteríamos No sé Quizás aquí Quizás aquí Que bueno Las trampas de salto Deberían de estar por aquí Si no me falla Es lo más obvio Pues bueno En general La aldea ya está muy bien O sea A mí siempre me ha gustado Que esté La torre de mago Y el mortero juntos Quizás Algún cambio Que yo le haría Posiblemente Si va a meter El mortero En el centro Y poner A la torre de mago A su lado Porque como ya Se los expliqué En varios videos En los videos anteriores Recuerden que Toda la zona roja El mortero No tiene Pues ninguna O sea Ya no le puede hacer daño A los gigantes A nada Si llega a esa zona Entonces Si pones el mortero Aquí en el centro Bueno Si los gigantes Están tardando aquí En destruir O los bárbaros O las arqueras Es obvio Que le va a empezar A hacer daño El mortero Sin embargo En esta zona Podemos darnos cuenta Que no va Que si ya llegan A esta zona A los bárbaros Inmediatamente No va a haber Este El mortero No va a hacer nada Va a estar así De amenso Diciendo Bueno Si que me peguen Y incluso La torre de magos No puede llegar A por ejemplo A este punto De aquí Entonces Eso vuelve Muy vulnerable Ese ataque Por eso Yo recomiendo Que mejor dejemos La torre de magos En donde está el mortero Y el mortero En donde está Ahora si que el mortero Así es un pequeño cambio Este insignificante Y listo Con eso acabamos La última Es de un miembro De mi clan Recuerden Amigos Que si están Dentro de mi clan Es porque Ya están dentro De la lista Es porque Ustedes A mi Si alguien Me escribe aquí Peter Me quiero unir Yo me uní a tu clan Reséñame Lo mando a la chingada Y lo voto En ese momento Del clan Sino Que también Aunque el se metió En el clan Se metió dentro De la lista Esperó su turno Y listo Ya es un momento Ya le toca a él Entonces como ya le toca a él Con mucho gusto Lo reseñamos Es este Por acá Estás Vamos a ver Era con B Son hombres Y no tengo muchos En el clan Con B Entonces no hay mucho Pierde Donde estás Donde estás Aquí estás Puta Que suerte La tuya La mitad De la aldea Está destruida Pero creo que Aún así Te podemos reseñar Bueno Él está Haciendo una aldea Compartimentada Que también La he recomendado Mucho Está dejando La defensa aérea En el centro Lo único Que no me gusta De la defensa aérea Es que la tienes Muy débil Siendo que ya La podrías tener En nivel 3 Entonces deberías De subirla El ayuntamiento Como pueden ver Aunque esté destruido Es nivel 5 Está dejando Todo alrededor Lo que son Los cuarteles Lo que es Este Su campamento De este lado Está dejando Fabrica de hechizos Recolector de elixir O sea Lo está haciendo De uno en uno Que es lo que Siempre recomiendo Las torres De mago Posiblemente No me gusten Tanto que estén aquí Yo creo que Deberías de poner Una más o menos Aquí por donde Está la mina Y esta mina Moverla por donde Tienes estas lápidas Y Esta torre Igual Y protegerla Un poco más Quizás Aunque aquí El castillo Si está muy Céntrico Digo No No sé Este Podrías quizás Sacarlo Y probar Más o menos Por aquí Para meter Una torre De arqueras Sería cosa de ver Digo En el clan Somos más o menos Activos Entonces Mientras que Estés llenando Constantemente Deberías De tener siempre Arqueras o magos Lo cual Les debe de costar Bastante trabajo Podemos ver Que aquí Aunque lo atacaron Y se ve que Si le atacaron Dos o tres fuerte Pues no lo arrasaron También el mortero Lo tienes Hiper débil Eso es imperdonable No pinches mames Al mortero Lo tienes que subir Ya de nivel Tienes que tenerlo En nivel tres Antes de plantearte La idea De subirlo A este Ayuntamiento Nivel seis No es tanto Los primeros días Me acuerdo que son Como ocho horas Nivel uno Es como un día Nivel dos Y son como dos días Nivel tres Entonces También no es algo Que te vayas a tomar Mucho tiempo Va a ser como Entre nivel dos Y nivel tres Van a ser como cinco días De cuatro o cinco días Pero pues no La verdad es que No es mucho tiempo Recuerda que el mortero Lo debes de dejar Lo más centrado posible Y al mismo tiempo Lo más protegido posible Yo el mortero Lo movería inmediatamente Para acá Y la defensa aérea Quizás aunque no está Mal puesta aquí Quizás la pondré aquí De este lado Donde está este cañón Este Y no sé Quizás este cañón Lo pondré aquí No sé De ahí en fuera Bueno está bien Compartimentada Ya casi subes Todos los moros A nivel cinco Que es el tope Lo cual está también bien Tienes en la esquina El ayuntamiento Quizás las Chazas de constructor Ah no mira Las chazas de constructor Las tienes también En la esquina Entonces pues sí Técnicamente Esos son mis consejos Para Acabar rápido El asunto Y bueno amigos Con eso acabo ya Recuerden que Bueno también Últimamente me han Escrito en twitter Y me han dicho Peter No me están pidiendo Ninguna reseña Solo me dicen Como ves mi aldea Crees que ya debería De subir de nivel Y les he contestado Entonces bueno Pueden hacer eso Recuerden mi twitter Es este Iphone Guión bajo Peter Peter es con Tres En vez de la e Las dos e's de peter Les ponen el número Tres Tengo Con tipografía De castelvania Mi nombre Pedro martínez Y pues Con eso acabamos Si quieres más consejos De eso Ya sabes Suscríbete Deja tus comentarios Si quieres que reseñe Tu aldea Déjame aquí abajo En la descripción Del video Te estoy poniendo Todos los datos Que me tienes que dar Para que yo te pueda Pues ahora si que reseñar Y gracias por ver Otro video de reseña En las aldeas Que estén muy bien Y hasta la próxima Bye bye